¿Qué tal amigos de nuestras noticias? Hoy nos encontramos desde la Agencia Pública del SENA. Hoy nos acompaña el coordinador, Fiber Pérez, quien nos va a comentar cómo se está desarrollando esta jornada el día de hoy. Fiber, bienvenido. Muy buenos días, un saludo especial a todos nuestros amigos de nuestras noticias. Bienvenidos aquí a la Agencia Pública de Empleo del SENA. Sí, desde el día de hoy iniciamos una feria del orden nacional. Se hizo apertura a las 8 de la mañana y vamos hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Bueno, sabemos que también aquí hay unas empresas que están participando de esta rueda de empleo. ¿Cómo se está realizando y quiénes son estas empresas? Bueno, pues las empresas que hoy hacen parte en los diferentes procesos de preselección y selección de personal. Tenemos Apuestas Nacionales de Colombia, Discol Médica, Alianza Temporal, Hotel GHL, el Criadero de Ovidos del Edén y la empresa Estudio F. Son empresas que van requiriendo el personal y de una vez están haciendo los procesos de priorización y selección. Vale, perfecto. ¿Cuántas vacantes están disponibles y a qué perfiles apuntan estas vacantes? Bueno, en este momento tenemos más de 700 vacantes disponibles y publicadas en nuestra plataforma. Tenemos diferentes perfiles como almacenistas, auxiliares de venta, asesores comerciales, auxiliares contables, diferentes perfiles que están dispuestos para que cada uno de los buscadores de empleo vengan. Nuestro equipo de profesionales y orientadores de la Agencia Pública de Empleo los atenderán y aquí estamos atentos a toda la recepción de las hojas de vida para cumplirle a las empresas con el talento humano que requieren. Fiber, y para hacer esta postulación, ¿se puede hacer a través de la plataforma virtual o hay que venir aquí de manera presencial a las instalaciones del SENA? Nuestra plataforma permite hacer las postulaciones de manera virtual, pero cuando hacemos estos eventos masivos de promoción de ferias y microferias, es la invitación especial para que lo hagamos de manera presencial. Aprovechemos el espacio que todos nuestros orientadores están haciendo los procesos de soporte y actualización de hojas de vida y verificando los diferentes perfiles para que puedan cumplir con las vacantes que tenemos ofertadas. Bueno, entonces ya lo saben, aquí está la invitación abierta para que vengan, dejen su hoja de vida, se postulen y tengan también de una vez la entrevista con estas empresas que están abriendo las vacantes. Los dejamos por ahora para que sigan muy conectados con nuestras noticias. Hasta una próxima.